Ya estimado, les traigo este juego que se llama Battle Princess Madeline Ya, que tenemos modo historia, modo arcade, opciones del juego, o salir, ¿cachai? Ya, vamos a ir acá, ahí está nuestra super princesa, está acariciando a su perro, ¿cachai? Entonces tenemos modo historia, modo arcade, opciones y salir Vamos a partir con el modo historia A ver, continúa el juego Lo que pasa es que yo había partido jugando, pero, puta, tuve que ir al baño y todas esas juegas Así que vamos a poner juego nuevo, ¿ya? Tira como una memoria este, compadre, huevona, a la familia Ah, claro, y es que va a amarse toda esta historia de nuevo que me vi ¿Alguna manera adelantar esto? Ya, la cuestión es que llega el abuelo ahí, ¿cachai? Madre, escuché que no te sentía bien, así que vine para hacerte compañía, ¿cachai? Ya, hay unas transiciones Ahora estoy bien, voy a subir de nivel en Willcraft, ¿cachai? Habla como de Minecraft, pero está jugando Willcraft Subir de nivel, no sé qué significa eso, pero tengo una historia para ti, ¿cachai? Entonces el viejo llega a contarles una historia, la mina como que Sí, mejor que jugar Willcraft, ¿cachai? Eh, vamos Madre, darle una oportunidad, siento que esta historia te será muy interesante Sobre una princesa de nombre Madeline, ya, justo se llama igual que ella, ¿cachai? Ya, también es mi nombre Juro que es solo una coincidencia, bla bla bla, en fin, esta princesa se convierte en una gran guerrera Que algunos dirán que es la mejor de todas, ella tiene increíbles aventuras Ella combate contra todo tipo de monstruos a los que logra vencer Una princesa se convierte en guerrera, ¿cómo pasa eso? Olvídate de todo lo aburrido, vete a la parte divertida Y ahí el viejo como que le empieza a contar la historia Está bien, comencemos con la aventura Esta es la pequeña introducción del juego Que puta, ya le va a contar una historia de una super mega guerrera ¿Ya? Entonces ahí resulta que están unos aldeanos peleando con unos... Con unas calaveras, ¿cachai? Entonces, puta, ahí van al castillo Ella llega al castillo, se encuentra con toda su familia Una wea así, ¿cachai? Sus amigos guerreros, parece Que los matan, el perro también lo matan ¿Cachai, no? Y ahí ella queda toda triste para la cagada El malo de la película se retira, weón, dejando a todos muertos Y ella queda andona La pequeña Battle Princess Madeline ¿Qué? ¿Ya? Entonces ya empieza el juego, ¿cachai? Ella está llorando Madeline, no hay tiempo para llorar Tienes que ser fuerte Debemos seguir adelante y encontrar a los demás Pero abuelo, ¿cómo lo haremos? Ya el abuelo Ya llega una vieja bruja, weón Debe traer magia, ¿cachai? Pequeña, este es el comienzo Los comienzos nacen de donde otras cosas terminan No hay un final más cierto que una tumba La cripta de nuestros descendientes está escondida aquí Y ahí dentro hay un pergamino mágico Encuentra la cripta y el pergamino te llevará a donde sea que busques llegar Ya Me imagino que hay un jefe y toda la weá Así que vamos a tratar de llegar al jefe Ya, el primer jefe lo vamos a matar Y después vamos a ir grabando Pero más que todo vamos a cacharla adentro Y aquí esa vieja revivió al perro Bueno, el espíritu del perro Fritzi ¿En verdad eres tú? Buen chico, buen chico Pensé que nunca te volvería a ver Ya, ahí se revivió un muerto también ¿Cachai? El abuelo lo mata ¿Ya? Madre lindés, apresurarte Tú también, Fritzi No es seguro estar aquí Vámonos Ya, entonces ahí se van a apresurar Cementerio de la realeza Ya La cuestión es que acá Bueno, ya caché que con esto Puta, recogí algunas moneditas y todo Si aprieto hacia arriba Vuelves a entrar ¿Cachai? Y acá Llegáis como a un pueblo Donde este huevón, por ejemplo Hola princesa Asegúrate de siempre Honrar a los que han caído Estás a tu monumento Incluso a los fantasmas Seguramente Regresarán el favor ¿Ya? Acá podemos seguir sacando cosas No sé cómo llegar allá arriba Al principio Puta, estoy tratando Pero no caché ¿Ya? Después hablamos con esto Huevón Madre, queremos ir al pantano Pero no podemos De vino al gran esqueleto A ese gran esqueleto Que bloquea el camino Podría ir a patear su trasero Para que podamos pasar ¿Cachai? Madre, ayúdame, por favor Estaba cuidando a mi hermano Cuando de repente salió Corriendo al cementerio Para pelear con algunos Él quería ser valiente Como tú Y pelear con los monstruos Él nunca regresó Podría encontrarlos Pero que ya Listo Acá arriba hay una hueá Que no sé cómo se agarra Me gustaría agarrar Esa hueá que está allá Pero no Todavía no le cacho El movimiento al mono ¿Ya? Y hacia acá adentro Me sale este hueón Que me dice Princesa Madeline Soy yo Uno de tus guardianes reales Tengo algo que necesitarás Para tu aventura Y ahí le pasa una llave Ya tenemos que recordar Que tenemos una llave Parece que le cambié la ropa No me di cuenta Aquí tiene Mi llavero mágico Brilla cuando está cerca De una puerta Que puedes abrir Mientras más cerca Estás de la puerta Más rápido brillará Buena suerte princesa Ya perfecto Ya vamos a romper todo Ya este hueón ¿Qué onda? Hola Madeline Sabías que hay tesoros Escondidos en todos lados Ya Siempre reí Si toda la típica Guaya que reí Se los tesoros Ah mira Ya no sé Qué pasa acá Ahí se rompió eso Ya agarré un diamante Otro diamante más Si yo aprieto select Ahí tengo cuatro de esos ¿Cachai? Tengo como una Tengo algo de plata ¿Cachai? No sé para qué serán todavía Todavía estoy tratando De descubrir el juego Ya nadie habla por acá Acá hay un inn Una hueá para descalzar A ver No entro todavía Bueno Si se fijan arriba Hay una hueá que me indica Que hay una mano esquelética Que me indica Que tengo que Llegar arriba ¿Cachai? Pero no sé Cómo llegar ¿Cachai? Mira disparo Ahora el perro No me sirve alguna hueá No cacho eh Nada Estas monas Por ejemplo Te vuelven a decir lo mismo Ha encontrado El hermano Tal vez Él cayó En la vieja Cripta Ah mira Eso no había cachado Y este Yo solo quiero comer Caracoles del pantano Me gustaría saber Cómo mover al perro A ver A ver Ah ladra solo Pero Apreto select No pasa nada ¿Cachai? La llave Esta hueá no se va Que son todavía Estoy recién partiendo El juego Si no lo estoy Puro probando Tengo esa arma Y volvemos a la plata La llave Estos fragmentos De armadura ¿Cachai? No tengo ni uno azul Nivel de armadura Nivel 1 ¿Cachai? No sé No sé para quién Nada Todavía no Estoy recién Entendiendo el juego Voy con mi abuelo Con el perro Estos viejitos Como que protegen Parece ¿Cachai? Si a la reliquia familiar Por favor Encuéntrala Y tráela de vuelta Ya Hay muchas estatuas No sé qué onda Cómo honrar a la estatua ¿Ya? ¿Qué onda? Estamina Princesa Si vence a un jefe Ya La misma hueá De siempre ¿Cachai? No sé Si hay tesoro Nada Ya Y aquí entramos Como al castillo ¿Cachai? Aquí hay más Hueá Estamina Me dice lo mismo Si encuentro un jefe Me va a dar un premio Acá Esta hueá No tengo idea ¿Para qué será? ¿Cachai? Estoy recién partiendo Disparo Disparo Nada ¿Cachai? No sé para dónde Es la hueá ¿Cachai? Seguimos realizando El castillo No hay nada Es como El típico lugar Donde haya pasear Acá nos encontramos Con una pequeña biblioteca De puros monstruos Algunos monstruos Que tal vez Vienen en el Gozan Goblin ¿Cachai? Esta mano No sé qué será Por lo menos No habría tan mal Como se veía ¿Cachai? Cada mono Tiene como una descripción ¿Cachai? Por lo menos Los muñecos No huelen igual A aquellos Esqueletos No sé ¿Cachai? Muchos monitos No sé por qué Ya hay algunos monos Ya ¿Cachai? Estas criaturas Pueden soplar Fuego bajo el agua ¿Cómo es posible? ¿Cachai? Hay como una pequeña Descripción De algunos personajes De algunos personajes Y de otros no ¿Cachai? Unos que son como Están como En sombra Todavía no cacho Qué onda Son monos Estos pájaros A ver qué onda Estos siempre Estaban tratando De pisotearme También eran desagradables ¿Cachai? Mira ese demonio Que se parece Al Gozan Goblin También ¿Cachai? Yo pensé Que eran monos Que podía elegir Esto en verdad Eran molestos Si yo aprieto Hacia abajo Creo que también Baja la mona Mira ¿Cachai? Aquí yo me muevo Con la mano ¿Cachai? Araña Qué asquerosa La araña Que robó La espada De mi papá Ya Después Este era Muy rápido También Era muy pelu Y este otro Otra Tal vez pensó Que era muy Cool Ja 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 Y esta No tenemos registro Esta wea ¿Cachai? No hay nada aquí Es bonita la monita Me gusta Ya van a empezar A salir todas las buenas Bestias de cosplay De la loca Y típico Que van a Hacer toda esta wea A ver ese ¿Cómo se llama? Raponche Este nos escupía Bolas gigantes De nieve Cretino Le puse Cretino Ya Vámonos Bueno aquí Cada mono Tiene una descripción Estos son como Los de Cougars A ver Qué asco A Sofía Le gusta mucho Este No da igual No sé quién es Sofía Wea Vámonos Seguimos andando Por el castillo Llegamos acá Princesa Soy de uno De tus guardias Reales Tengo un favor Que pedirte Mi amigo Se fue a buscar Tesoro en el pantano Se fue hace mucho tiempo Y estoy preocupado Tal vez podría buscarlo Si vas ahí Yo puedo recompensarte Por tu tiempo Y acá supuestamente Está como Todo el rey Y toda la wea ¿Cachai? Esta es una Degrada recompensa Ya Se mata un jefe Específico Entonces Ahí vamos con Princesa Madeline ¿Ya? Al parecer Arriba en el cap Tenemos un corazón Que tiene dos de energía Pienso que Igual que El Gozan Goblin Que te pegan una vez Te quitan la armadura Y te pegan otra vez Y te morís ¿Cachai? Entonces ya que sabemos Que este es el reino De la princesa ¿Ya? Que está siendo protegido Por estos guardias De las orillitas ¿Cachai? En cada orilla Hay un guardia Cuando salís de alguna zona ¿Cachai? Aquí está este Ya lo mismo La misma wea Ese viejito Que está durmiendo No sé qué onda Tal vez de repente Ya voy a empezar A saber Cómo se ocupa el perro No sé cómo es la wea ¿Cachai? Si se dan cuenta Está el perrito ahí Pero no sé cómo manejarlo ¿Cachai? A ver si mantengo El botón apretado Tampoco pasa nada ¿Cachai? No sé cómo llegar ahí arriba No llega así No corre tampoco No Y ahí este weón ¿Qué onda? Me va a hablar Asegurate que siempre De honrar a los guiabes Entonces Vámonos nomás Weón Ya aquí partimos Bueno Aquí está la cripta Donde partió todo el juego Donde estaba llorando Por el perro Y todas las weas No se puede venir para acá No hay pasadizo para acá No hay nada Tenemos una roca 1, 2, 3, 4, 5 Con 5 weas Y bueno Sigamos avanzando Y ahora empieza la aventura Vamos a cachar Qué onda Lo que me interesa a mí Ya el viejo Pareciera que también Me sirve como ayudante Vamos Ya un guardia Los guardia Derrotaron a la horda Pero se olvidaron de mí Ya yo avancé Un poco más adelante Nomás cachai Si no No fue tanto Es que puta Comencé a grabar Y me dieron ganas Y era el baño Y owner Puta la wea Ya Por hablar wea ¿Veis? Cachai Ya a la mina Le pegaron una vez Me quitaron una vía Si se dan cuenta Arriba donde está el corazoncito Y quedó con Con media rayita Ya tal vez Igual que en el Ghost and Golem Que cuando saltaba Y caía la armadura De repente Ya La jugabilidad Igual está piola Está rico el juego Me gusta Los gráficos Me encantaron Tan bonito Pixelado Así típico Tipo juego Super Nintendo En realidad No podría decir Que es de NES O de Atari Porque no No da Es totalmente SNES O de un remake Como una Masterización De Super Nintendo Pero aún así Está súper bonito La gráfica De fondo Está bien hecha Los colores Están bien La verdad Me gusta Acá Honrar Se puede honrar No sé cómo se hace Objeto todos los botones Del joystick Y nada Nada de nada El perrito parece Que absorbe Fíjense que cuando Mata un mono Miren El perrito Como que absorbe Su energía ¿Cacharon? Vamos Me gusta el escenario Me gustan los escenarios Amplios Así con harto espacio Me recordó Un juego Little Nemo Que también tenemos Que terminarlo En el juego El recuerdo Lo quería jugar Comprándomelo Pero Al final Lo vamos a tener Que jugar en PC Nomás Uno de mis preferidos Little Nemo Buena música Buena audio Bueno Me encantó La compra Este juego La compré Hoy día 6 De noviembre De diciembre Sorry Y está Bastante bueno Me está gustando Hasta el momento Está entretenido Está suavecito Lleganito De De dificultad Weón Ya No puedo entrar acá No sé cómo No sé qué hacer aquí Weón Ya ¿Qué hay acá? Monedas ¿Cachai? Nivel de armadura No sé pa' qué esto Fragmentos de armadura No botó nada Llavero mágico Acordémonos que el Llavero mágico Brillaba cuando había Un lugar que se podía abrir Pero no encuentro nada Todavía Y aquí es donde Quede yo ¿Cachai? Aquí Aquí voy yo Entonces Acá Acá vamos a ver ¿Qué onda compadre? Vámonle Mira ahí hay un pájaro azul Weón Chucha Me asusté Weón Chucha Weón A ver Seguimos León Dale pa' acá Está buena la gráfica del juego Me gusta Me gusta Que Estos juegos Me encantan Compadre Sigamos dándole No más Vamos Está bueno Muy buena la ambientación Hay una versión También de Playstation De la No sé si de la Playstation Vita La que es portátil Que Se llama Como Gozal Gollies Return O algo así Estos hueones Tiran hueás Así que hay que matarlo rápido Me acuerdo Me acuerdo Porque aquí Aquí precisamente Donde yo llegué Chucha Se murió Ya Ah mira Los hueones Te tiran calaveras Ya Está bueno esto Y el perrito No sé ¿Para qué me sirve? No sé ¿Qué diablo Hace el perrito? Ya Dice que hay kit Para arriba Hay una flecha Que dice que es para arriba Aquí como que Mira Ahí hay una armadura Zorra Ah no Es un fantasma Ay no habla con él No puedo hablar con nadie Puta Es un adorno Un dibujo Ya Será Chucha Puta ¿Por qué está eso ahí? Me perturba Que no puedo hablar Con los monos Como que te Te mandan a un escenario No sé qué onda Chucha Ya Anda Es la dificultad del juego Ya Vamos Creo que ya Aprendí a pelear Contra esos Grandotes Hay otra planta Me gusta Me gusta el juego Me gusta Me perturba también Que no pueda hacer El doble salto Está basado como En el Gozan Goblin No como en el Chucha 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 Vamos Aquí hay un Gozan Goblin Y hay un Gozan Un Gozan Gozan Una hueá así Que está entonces Como hay dos versiones En el Gozan Goblin Salté solamente una vez En el Gozan Goblin Como el dos Podría hacer doble salto Lo más probable Que quiten El doble salto ¿Por qué el mono Salió tan lejos Hueán? Hueán Yo voy avanzando No sé Para dónde voy Tengo que regresar Para revivir A los guardias Para que puedan Proteger el castillo Es tu turno Madeline Pritzi Te ayudará De ahora en adelante Ten cuidado En tu viaje Y recuerda Regresar al castillo Cuando Lo necesites Gracias abuelo Te veré pronto Lo prometo Ya Pues aquí Parte parece La aventura Aquí voy solo Voy sola Chucha Mira que bueno El efecto De la cadena Aquí vamos a tener Que empezar A pelear Nada más Ya Tan bueno Los efectillos Esto Escucha Y el perrito ¿Cómo me va a ayudar De ahora en adelante? Algo que no sé Cómo me ayuda Nada todavía Pruebo los botones Y no pasa nada Ahí Algo con la X A ver No Nada Doble botón Tampoco El perro No hace nada No Nada Mira Y hay otra mona Weón Deben ser monos De guardado Esto Vamos a probarlo Y esta estatua Es para honrar ¿O no? No 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 Cachando Ni una Weón Ya Colores Bien Bien Castlevania La weón Me gusta El de él Hay como un temblor Parece ¿No? Ya Esto que es Nada Un puente Una planta Ahí Muy bien Vamos Uh Fuck ¿Qué fue eso? Mierda Una armadura Weón No sé ni dónde salió Ah pero me gusta El de dificultad De la weá Caja Parece que algo Fui rompiendo ahí Vámonle 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 No llego ya A ver Vamos a ir cagando Podría haberle puesto Un trajecito más Sexy en todo caso O sea Cuando está sin ropita Digo yo Pero está bien Ya Anda con bata Hay unos murciélagos Acá arriba Y mira Ahí anda una goma Una de esas Esa weá Que me acaba De golpear Weón Se cayó el agua Weón Me iré a salir de ahí No creo Vamos Chucha Me caí Weón Ahora no sé Cuántas vidas tendré Weón Puta No vi eso Ya Estamos aprendiendo Del juego Acá Qué bueno Los fondos Weón Vamos Hay idea de miedo Van cagando Los Weón Estoy parado Sí Weón Efectivamente Se van echando A perder Ya Hay que estar Despierto Por todos lados Acá Weón Vámosle 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 Parece que hay que ir Acá arriba O no Pero no hay Doble salto Weón Voy a saltar Donde está Esa weón Vamos a ver Ah ya Bien Está lleno Sarcófago Escucha Hay algo en el agua Weón O no Mira que bueno Los esqueletos Muertos El perrito Todavía no sepa Qué sirve Weón De verdad Vámosle 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 Arriba En el techo Tampoco Caben cuestiones Ya hay una planta Acá Hay una flor Es probable Que salga Algún mono Vamos Ya Perfecto Mira Los murciélagos Ahí Ya Ese Bueno No se a tirarse Vamos Vamos Primer nivel Mod historia De Princess Madeline Y el juego Me está gustando Compadre Chucha El perrito Me asustó Pensé que era Un enemigo Vamos No he cachado Con cuánto Con cuánto Golpe Mueren los Los esqueletos Con uno Nomás A ver Disparando Por cualquier Cosa Nada Acá hay más Esqueletons Ya Aquí Pareciera Que tiene Tiene onda De jefe Acá en la wea Tiene onda De jefe Dice Devuélvete ¿Qué va a ser Si avanzó Chucha No Weán Ya Ya esto Está Oh no Fuuuck Nadie me dijo Que Ya Acá la movía Ya ¿Y a dónde Tengo que pegarle? Oh Tal vez Tengo Uno Ya El weón Va a saltar Parece Ah Me mató Weón Ya Vamos a Cachar Ya 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 Ah Cuando esté detenido No me va a hacer nada Chucha No Morí Weón Ya Ahí Corremos Para acá Ya Lo más probable Que el weón Quiera Oiga ¿Qué fue eso? Ya Una Dos Tres Ya Y el weón Cuando corre Ahí pega Con su tremenda espada Se ríe Ah ya Cuando el weón Se ríe Quiere decir Que va a correr Vamos Ya Ahí se está Una Oh Ya Ahí viene corriendo Como loca Vamos Se queda poco Chucha Ya Lo maté Weón Saqué un logro También Logro Bloqueado Ya Ahora bien No sé cuántas eran Ya Ahí parece Deten por favor Tu ataque Pequeña Estamos de tu lado Te hemos observado Desde arriba En las nubes Desde que tú naciste Y tu Tatara 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 Abuelo Está muy orgulloso Y sabemos Que estás aquí Nuestra hermosa Y valiente Princesa Ya Ya le dieron Un poder En nuestro honor Darte esto A ti Nuestra valiente Joven Guerrera Creemos en ti Madi Y siempre estaremos Observándote Buena suerte Y ve a derrotarlos ¿A quién weón? Todavía no cacho ¿Quién es el enemigo? Los esqueletos ¿Quién? Ya Princesa Tu abuelo Necesita que regreses Al castillo Por favor Sígueme Ok Espero que todo Este bien Ya Llegamos al castillo De los Olenga O no sé No sé cuánto Podría haber Una forma más rápida De viajar Sir Dab El alquimista Del reino Creó un dispositivo Que llama El Stitch Stitch Bot Te permite viajar A lugares lejanos En un instante Ya Sir Dab Tiene la respuesta Para que necesitas Para completar tu misión Perfecto Vamos a ver Oh sí Solo fuera Así de sencillo Sir Dab Ha sido capturado Por una bruja Que estaba celosa De su máquina Y ella robó El Stitch Bot Esperando usar Su magia Para su beneficio Lo que ella no entendió Fue que el Stitch Bot Cobra vida Con magia Y con ciencia Magia y ciencia ¿Ya? Ella pasó semanas Probando todos Los hechizos Que conocía Para tratar De hacer Que el Stitch Bot Y cuando se le acabaron Los hechizos Ella capturó A Sir Dab Y le hizo Su prisionero En su cueva Si deseas avanzar En tu aventura Debes visitar El pantano En donde la bruja Está escondiendo A Sir Dab Rescátalo Y llévalo Al castillo Y él Te revelará La forma En que funciona El Stitch Bot Gracias abuelo Así lo haré Maddy Espera Usemos el pergamino Que tiene ahí Hay una piedra De teletransportación En la cripta De Fritzi Sígueme Ya vamos A la tumba Del perro Ya piedra De teletransportación Ya entonces Esta piedra Era de teletransportación Bien Maddy Todo lo que necesitas Hacer Es tocar la piedra De teletransportación Y abrir el pergamino Lo del pergamino Es fácil Pues solo tienes que ir A la imagen Del lugar Al que quieres viajar Y después Toca de nuevo La piedra Eso es todo Ahora toca la piedra Y abre el pergamino A la imagen Del pantano Claro abuelo Deseame suerte Buena suerte Maddy Tú puedes hacerlo Ya Y ahí se abre La piedra Pantano En las afueras Swamlands Ya Ya Para darte la cagada Ya Platita Pequeña Maddy ¿Cómo estás hoy? Estoy teniendo Un pequeño problema ¿Sabes? He perdido Mi martillo mágico Un estúpido monstruo Lo tomó Y salió corriendo A la cueva En el pantano Si lo recupera Yo con gusto Me estableceré En el castillo Ya ¿Y este? Princesa Maddy Mi nombre es Bill Es un honor Conocerte He perdido mi libro Mientras visitaba El pueblo costero ¿Podrías por favor Traer de vuelta Si encuentras En tus viajes Daré una recompensa Puta Todos los buenos Puros cachos Puros cachos Ya No me puedo subir A Rialongo Nada Ya vamos Ah mira Acá sí A ver Y esto Acá arriba también Buena No hay idea mía Hoy arriba Hay unas plantas Como Pero no puedo hacer Dobles saltos Eso es lo que no entiendo Guau Ya Ya lo podré hacer Ya ¿Quién es este? Princesa Qué bueno que está aquí Me fue entregada Una llave Y se me dijo Que un gran monstruo Está atrapado En una cueva Cerca de aquí Se me dijo Que es una de las Muchas bestias Que protege un tesoro Puedes tener la llave Pero yo no puedo Abandonar mi puesto Buena suerte Ya me di con una llave Muy bien Este buen granjero Me dice I heard that That magical item Just bellow here Ya No sé Qué onda Ya Agarramos Moneditas Princesa Madeline Mi nombre es Chazen Es un honor Conocerte Vi a algunos niños Correr a esconderse Cuando atacaran los monstruos Temo que hayan quedado Atrapados Por favor Buscan el área Del pantano Siempre en el pantano Weón Ya Qué onda acá Chucha Dónde me vine a meter Weón Y qué onda acá Mira Se abrió la puerta A ver Será un ascensor Esa weón A ver Ah ya Un jefe Así Así de rápido Un jefe Chazen Cha Qué onda Qué fue eso Ya Soltamos Pa' acá Araña Dispara Ya Qué onda Ya va a aparecer Por allá Ya sabemos Que No Esto es trampa No caía Acaso Dónde Ya Ups Ya Bien Muévete 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 Bueno Es típico eso Vámonos Pa' acá Ahora Me va a tirar Sus tetas de araña Chucha Weón No hay una manera De saber Dónde me va a disparar Vamos Muévete No te dice Dónde va a caer Si esa es la weón Vamos Vamos Ya Estoy tratando de hacer Mi mejor esfuerzo Con la weón No me puedo subir Acá el hongo No salta De hongo En hongo Ya Ahí viene Ya le queda poco Le queda poco Le queda poco Parece que no le hago daño A menos que Este abajo Murió Mira Tengo una bota A ver Ya hay esa bota Ahí está el doble salto Al fin Pocompadero Ups Parece que en el modo historia No perdemos nunca Weón Por lo que estoy cachando Ya a ver Para acá Para abajo No baja No No baja Por la aldeana Y si me dejo caer Puta WTF Weón Los mapas Son gigantes Weón No hay como un orden Que te diga Para donde hay que ir Weón ¿Cachai? Como medio Rara la weón No sé por qué Estoy avanzando Hacia la izquierda Pero bueno Ya está claro Que esa roca Va a caer Y me va a hacer cagada Y de alguna manera Voy a morir No muere la mano Vamos Ah mira Ahí trepa Por la aldeana Vamos A cachar Que hay arriba Chucha Mira Esas plantas Te parecen Mucho Las del Escucha Y yo Tratando De matarla Weón Desbloqueé Logré un Oro desbloqueado Weón De acá Y acá Cementerio De la realeza Weón Ah pero acá Era donde estaba Recién yo Entonces Acá es donde Terminé El show Ah Pantano Enlaza afuera Ya Y entonces Aquí es donde Ya Supongo que Tengo que ir Para acá Weón Chucha la weón Weón No y te maté Una aparece Bueno ya sabemos Que esas Plantas te matan Tener cuidado Con esas weón Te quitan El tiro de energía Vamos a ir Por acá Uy Acá está la roca Ah Qué onda Ya ¿Y por qué Partí de acá Y no Como adelante Que perdí una vida Chucha la weá Ya Sigamos avanzando Y estas plantas Se mueren O no Ah si Se mueren Puta la weá De nuevo Ya 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 Weón Espina Qué onda Baja Che Chucha Está 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 Complicada La cosa Es que No sé No sé Para dónde Se va Ya Además Encima Esta mano No muere Chucha Mira weón Está Complicado El jueguito Ya, vamos Ya caché que te dan 3 vidas Y después de las 3 vidas Partís de nuevo Se resbaló solo Sola Ya, aquí vamos bien Ya, pues hueón puta Ahí no se gacha la diferencia de... Chuch Again, again, again Aquí ya sabemos que serán estos hueones Ya Ya tenemos la práctica al menos No, hueón No se pa' dónde Ya vamos Vamos a grabar hasta que salvemos al hueón Ya, agachado nomás Ya, hay que tener cuidado con los hueones Ya, vamos bien Al menos ya tenemos el doble salto Que era una de las cosas que quería conseguir Ya, tenemos que seguir subiendo Parece que vamos a llegar al pueblo donde estábamos La hueá divertida Ya, pero igual sirve para conocer ¿Cachai? Ya, para arriba dice Pueblo Ya, sigamos subiendo a ver qué onda Acá está la tumba de la araña Donde acabamos de pelear con la araña Y conseguimos las botas Ya, vamos a seguir Estamos claro que esas plantas nos pinchan Ya, acá hay un ascensor supuestamente Ya, muy bien Ya, y aquí llegamos al pueblo ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ir a buscar el ulero ese Que está en el En el primer pueblo Ya que tengo Doble salto, compadre A ver, acá puedo entrar No Ya, yo ya hablé con todos estos hueones Que perdieron cosas Ya, y con este Ya, escoge tu destino Pantano de las En las afueras Cementerio de la realeza Parece que cementerio de la realeza ¿Es o no? Sí, pues tengo su torno Ya, entonces vamos al cementerio de la realeza Que debería ser donde está el perrito ¿Bien? Es correcto Ya, vamos a salir de acá Y vamos a ir a buscar ese Famoso Esta hueá que está acá arriba Y es que ahora puedo llegar más alto Y nunca dejar de sacar plata Este viejo no, ¿verdad? Ya, acá no se puede entrar Este hueón tampoco Poco habla, está ahí parado de adorno Ya, las hueás que me pidieron tanto Y ahí agarré esa hueá Ya, ¿qué es? Ya, ahí está Una cuchara de madera Puta, ni un brillo la hueá Ya, vámonos entonces Sigamos nuestra aventura Acá podemos entrar Ahora que podemos saltar más alto Llegaría acá arriba A ver Tampoco hueá Ahora la plata no sé para qué hueá Nadie vende nada Nadie vende nada No cacho Esto yo pensé que aquí compraba hueá Ya Estos están arrancando hermano Tal vez ya, sí Este ya Lo hiciste más y eres la mejor Aquí tiene un muñeco Que tengo de él Ya, me regalaron un muñeco del mono Este hueón que Honrar a los caídos y todo el tema Ya, lo más probable Ups ¿Qué es eso? Ah, ahí me lo dieron recién Ya, hay más monos que te regalan cosas Por matar a los enemigos Brigio Por ejemplo esta A ver Vencíte el que va a puerto de una vez Se lo vencí, po De toda la paja de nuevo De venir para acá, para el castillo De repente me van a dar algo Ya He encontrado la varita Por favor Avísame cuando la encuentre Vencíte el que apúrate de una vez Pero si lo vencí, po Hueón Ya Esta También la misma hueá Me van a apurar Aquí está esta hueá Que no sé qué será Ahora está más pequeña, cachai Ya Nada Será Porque el perrito también No sirve para ni una hueá Todavía, hueón Cachai Acá debería ya Se debería Ahí está Ahí está el mono Cachai El guardia del rey Es un tipo Un tipo Un tubo Muy grande también Tiene una risa graciosa Ya Ese es mi primer trofeo Ya Y acá ¿Has encontrado Mi amigo en el pantano? No, nada Y aquí está el viejo Que se arrancó parece Y esta No me da nada Ya Debería tener Alguna hueá Para correr Mucho más rápido En la ciudad Para no No tener que pegarse Estos Estos peiques pajeros Hueón Bueno Ya sabemos Todo lo que dicen Los demás Yo creo que ¿Saben qué? Que una vez Terminando O sea Terminando Todas las Como matando Todos los mini jefes Aquí en el pueblo Te van a arreglar Todas las cosas Cachai Estas monitas Todos los buenos Puta Los mini jefes Me refiero a los jefes Que con los que tú Partís el juego Cachai Por ejemplo Es esqueleto Que son como jefes De introducción Ya Ahora igual Me pegaría el pique Quizá A pata Ahora que tengo Gol de salto Podría llegar Más lejos Igual la hago Corriendo ¿No? Cachai Ahora ¿O no? A ver ¿Qué dice acá? Estaré bien Princesa Yo protegeré Esta tumba Que tumba Es que ahora Que salto dos veces Lo más probable Que pueda Claro Por el primer nivel Lo superai Al tiro Saltando dos veces Y pueda encontrar Más cositas Claro En este caso Ahora voy Sin el viejo Que me ayuda O que me hacía Como Como la vez De Escudero Cambia la cosa Con doble salto Debería tener Debería tener un sonido Cuando uno Come Esos diamantes Para cachar Que te comiste Bueno Que cayó ahí Más platita Más platita Vamos Ya Que bien Ah no era nada Caen como pedazos De armadura Cuando Cuando matáis A los esqueletos Le ha venido El juego Piola ¿Cachai? Buena onda La voy a ver acá Todavía no puedo Entrar aquí Claro Uno le va perdiendo Más el miedo Al juego A medida que Vaya avanzando Pero ahora Puedo llegar acá Delante No había podido Venir para acá Ya Acá arriba Muérete 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 Parece que Sí, se ha llegado Acá arriba Sí, se ha llegado Que todavía no sepa Qué son esos Fantasmas La verdad Ya lo iré a averiguar Mierda Ya Después venía Esta parte Pasamos muy rápidamente Muy fácilmente Muy fácilmente Con double jump Chucha Tener cuidado Porque esto Bueno Acuérdate que Disparan desde arriba Acá Sí que no había venido A ver Mira acá Veamos Veamos que hay aquí Otra Tampoco Puedo llegar Allá arriba De nuevo La fantasmita Vámon Vámonle 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 ¿Vos cacháis? No hay una manera de ahorrarme todo este pique Sin tener que... A ver... ¿Qué es esto? Muñeco Bota de araña... Estos son como los pasivos entonces Bueno, será vos Bota... Ya cachamos que... Me juegué dos veces el mismo level Parece que es su choula, we No... ¿Y a dónde aparezco? Ah, aquí cagaste nomás po' weón Entonces tendría que irme por otro camino, por arriba Ya... Efectivamente es por arriba Vámonle ¿Nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Para conocer el mapa por último, weón Cachando bien la wea Acuérdate que salían esas burbujas y toda esa mierda Ahí viene una... Ahí viene una... Ahora puedo llegar acá, mira... Capaz que encuentre algo, por quién sabe... Estoy corriendo con todo nomás Estoy corriendo con todo nomás A ver si encontramos algo... Bueno, una fantasmitas Que no sepa qué son, weón Todavía no sepa qué son estos fantasmas A ver... No se pueden honrar... Oh... Hay que... Como agacharse entonces El logro de bloqueado Buena... Ya, para eso son entonces Entonces las fantasmas Hay que como inclinarse Y... Puta... Rezarle, weón Pero harto rato... Creo... O sea, según lo que acabo de ver, po' weón Me perturba el tema de que me den plata Sin saber pa' qué Porque no... No se han de comprar, po' weón Deberían haber tiendas O voy a tener un arma más bacán Que pueda comprar Alguna wea así Pregunto... Ahora estoy más rápido con mi Double Jump Lo bueno es que no voy a tener que bolear con el esqueleto Voy a tratar de ver en todos lados Mira, hay una puerta ahí ¿Se podrá entrar ahí o no? No... Vámonle, vámonle, vámonle Chuch Qué divertida la mona, weón Me embata, weón Vamos con todo nomás Pretendo llegar al final del primer level El nivel O sea, el nivel... Este cuan tiene como un saco de... Monea Puta, ¿quién me mató? Hay un secreto acá? No, no Acá sí, vamos Mira, otra moneta Entonces, nos agachamos a honrarla Ahí está el chopo Están platitas Para eso son esos monitos Ya le caché la mano Yo pensé que eran solamente la estatua o algo así Ya... Quiero saber para qué es la plata Ya... Investigamos todo el lugar entonces Ya llegamos a este pantano en las afueras Ah... Y todo el pique, ¿no? Hacia arriba No... Mal... 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 Mal la hueá, eh... Ya, pero puta, ya... Errores cometemos todos Porque bueno... Estoy... Estoy recién cachando el juego ¿Pero qué es el juego? No... 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 Vamos... Estamos cachando... Como es el jueguito Ya sabemos que no es tan complicado O sea, al menos por niveles Cuando una vez ya los Ya los conoces La pregunta es ¿Para dónde tengo que ir después de que llegue al pueblo? Y si sigo corriendo para acá ¿Qué me encontraré? Ya, acá hay como una vaca que te dice Para allá Ya Ya, para acá Matar esta planta Anda con tacos la mina No hay idea mía No Ya que hay un hueón Que vamos a tener que eliminar De alguna manera Puta, la va a morir Vámona Vámona Hacia abajo en la moya ¿Hay alguna liana que me lleve hacia abajo? Ahí está Chucha en la hueón Acá Hay que matarle igual de todas maneras esta planta Vamos Chucha Chucha Fáck De ahí está una mano que me está diciendo para dónde tengo que ir Cómo voy a ir arriba, weón Si arriba está lleno de De esas plantas, weón Ah, vamos Ahora el perro, ¿por qué absorbe esas weón? Todavía no lo puedo entender, weón ¿Por qué absorbe la energía de los enemigos? Y esta mano no muere Es como de acero Están de él en mi mona Mira Ya, esta debe ser la cueva Donde está escondida la bruja Que raptó al weón A ver, ¿quién es este? A ver, ¿quién es este? A ver, ¿qué es lo que se hace? A ver, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Parece un juego de arcade De un... Al Tiger Road parece Tiene un aire Yo me pregunto ¿No te dan otra armadura cuando ya estáis cagado? Por ejemplo, cuando estoy ahora con esta ¿No te dan otra armadura? Ups No Bueno, parece que el mod historia no muere nunca Solamente son Pajas molidas de pegarse El pique varias veces Mucho murciélago acá Para el otro lado, hueona Chao Pa, hueón Pa Ya va, onda acá Ya Ups Chucha, la serpiente Mala leche, compadre Es que no veo Lo que hay abajo, hueón Entonces no Vamos allá abajo Pero, hueón De nuevo la misma cagada de serpiente, hueón Ah, no, hueón Que baja, vamos Chucha No, hueón No, hueón Ya se convirtió como En instancia de War of War Vamos Vamos Cuando te matan Caché que la X de arriba Chucha No, cachando Ni una, hueá Acá arriba de camino, ¿no? Chutala, hueón No, hueón Es que no cacho Donde tengo que pararme, hueón No sé pa' dónde Pa' dónde se va Va a haber que ir de a poquito Hablemos con el hueá Todavía no cacho Cómo se usan estas cosas De los diamantes Chucha Chucha Ya, hueón Me había concentrado Pero Vamos, súbete Ah, hueón Mira Qué tontera, hueón Qué tontera Hueón, no termino Ni de alegar, hueón Y ya me están maravando Acá había un mono Culeado que se cree Roin Hola, hueón De nuevo De nuevo, hueón De nuevo apareció Esa hueá Si la había matado ¿De dónde está el saco, hueá Ese que se cree Roin Ah, y la hueá No para de disparar Así como que está alterada Sale, hueón Dame una armadura O algo Puta, plata, hueón Que no sirve para ni una hueá Ya ¿Qué hay acá? Hacha, cuchilla, calavera Hacha, cuchilla, calavera Debe ser para después Vamos a completar Alguna hueita Como decía el viejo En antes Vamos, vamos Vamos Puta, larre, hueá Aquí ya no te sirve Si tenía armadura o no, hueón Si hay la armadura Lo mismo Te botan Te botan ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? ¿Y el perro, culiano? ¿Qué? A ver ¿De qué sirve el perro, hueón? Acá me está diciendo Que tengo que ir para acá Hay un gorrito allá Ya, se puso acuático el juego en esta parte Y el torno De acá parece que está la famosa cascada Que no te deja Que te impide el paso, hueón Ya, ya, no puedo pasar acá Ya, ya no puedo pasar acá entonces Bueno y será para algo Es que mira Te dice que tenés que ir hacia abajo Y acá te dice que tenés que ir para arriba Estoy más perdido Debería haber una hueá que te indique para dónde ir Ahora chucha No, mal weón, mal Eso no se hace, pues son maldavos weón Ya, el gorrito nomás Como que me dio Vamos Vamos Y no le llega la mierda a esqueleto Vamos No, otra vez la misma Weón, weón, no No te podís quedar pensando en el juego Weón No, mal weón ¿Cómo paso ahí? ¿Cómo paso ahí? Cagué, pum Al principio todo de nuevo Ya Intentémoslo una vez más A ver qué onda Para dónde podemos ir Porque no No cacho, weón De verdad Es un poco enredado al mapa, weón Ya este, weón Habla de las tonteras, weón Todo el tema Ya como que no me está gustando mucho el juego Me decepcionó un poco esta parte Porque no No te indica para dónde tenís que ir Nada Si no, no es como la Ahora no hemos probado el modo de De arcade, ¿cachain? Hay que probar el modo de arcade en todo caso Chuchala, weón Ah, weón Dos disparos y te fuiste a la mierda, weón No, 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 no Tan brillo es un mono, weón Ya, de nuevo la misma tontera acá Ah, menos malo Menos mal, weón Menos mal que ya le pillé la wea acá, weón Ah, mierda, weón Qué cagada es, weón Qué cagada es, weón Ni un podercito, ni una wea, weón Espérense algo, weón Ya, y el perro por qué ladra, weón Qué hace el perro, weón Qué hace el perro, weón De qué me sirve el perro culiado ese, a ver Ya, pa' allá en la wea, dice Dice la mano esquelética Ahí hay un gorrito, weón Hay un gorrito, weón Ya, qué fue ese sonido Ya, no se puede ir definitivamente para allá para arriba Porque no, no hay chance, weón Ya, hay que ir pa' acá Ya, acá se tiene esqueleto, weón Bueno, pa' dónde el cuento está, weón Mira, acá abajo hay como espinas, weón Ah, es como que caíste y cagaste Ya, vamos a romper acá arriba O sea, a matar por último las culebras que andan weando acá, po' No, es probable que en algún momento tengamos que subir por allá y las culebras no nos ween Y parece que así es Ya, ahí están las mierdas Otra mierda, man A ver, ese murciélago puede ser weón fatal, weón Algún secretito, alguna weita, po' weón Escucha, ese weón está alterado Arriba no hay nada que me pueda hacer daño, nada Y acá se podrá entrar Puta, pensé que era una entradita, man Tenía pinta de entrar esta, weón, alguna parte Chucha ¿A dónde el mambo, weón? Me estoy devolviendo WTF, man WTF, man Complicado Complicado Ah, mira, ahí pisé algo Pisé como un acceso a una wea, weón Chucha Puta, si supiera que se puede caminar por ahí Oh, no sé para dónde hay que ir, weón No sé si dejarme caer No sé si se habrá abierto una puerta acá Nada Ah, los enemigos se vuelven a regenerar, parece Divisivos, parece que sí se vuelven a regenerar los enemigos Um Hmm Chucha, ¿qué fue eso? Y había como un error allá Ya No, ya, me dañé Igual Fuck Ya pa'ca que hay nada weon Nada, no hay nada pa'ca Pa'ca no hay nada, ni una wea Nada, 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 nada Nada, mira weon Ya dice que es pa'ca Voy a ir pa'ya, pero ahí esta la cascada esa que... Que no me da paso weon Que no me da paso weon Ahí esta ¿Cachai? No paso de acá Ay, lo que dijo el viejo que había que apretar la... No, esta mal Mucho rato en el mismo level ¿Cachai? Lo venca el juego Esto ya no es exploración pues... No se bueno Claro, y acá abajo esta el río, guau Claro, y acá abajo esta el río, guau Hay que empezar los esqueletos No, no cacho que... No, no cacho que... Claro, ahí esta el río y después weon No hay nada mas po' weon Que guau te go No hay nada mas po' weon No hay nada mas po' weon No hay nada mas po' weon Que no me convenció la weon Muy enredado pa' donde hay que ir weon Va a haber que aprenderse el camino Como que voy a tener que en algún momento jugar harto rato Hasta memorizarme el camino Por que cachas flechas pa' allá Flechas pa' acá, weon No sabéis pa' donde... No sabéis pa' donde a la micro, weon Los monos no tienen un... Esta wea no se que onda, weon Ya apreté la... La wea de la calavera, po' weon Nada... Como que me estoy devolviendo al principio, ah... Cach Mira, po' un puro mono, weon Te hace el menso atado, weon Brigio, weon Claro, y efectivamente hay que entrar acá en la cascada, no? No, weon Ya, compadre Vamos a dejar hasta acá la grabación frustradamente Porque... La verdad es que este level me... Me choré un poco, ya? Dejémoslo hasta acá Y... Voy a probar el nivel de que trata Para ver... Que viene después o como lo tenemos que pasar, ya? ¿Les parece? Que es mucho rato pegado acá Ya, po' Nos vemos en... En... En cómo se pasa este otro nivel, ya? Ya, un abrazo, cuídense